Paquita la del barrio habla a Calzón Quitao e insulta a una de sus imitadoras. ¡Ay Jesús de Veracruz! Indignada anda la Paquita con el video en donde se ve a una imitadora de Paquita cantando el tema Rata de Dos Patas, dedicado al presidente de México. En una reciente entrevista para una radio mexicana, la intérprete se mostró indignada y dijo estas palabras. Ni tan buena imitadora, no se parece a mi voz. Es un marip*** operado de Estados Unidos que se le ocurrió esa tontería. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una mergulación, pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo. Gracias. Gracias.